El alcalde Antonio Román ha asegurado que va a volver a bajar los impuestos, unas declaraciones que ha hecho durante su visita a las obras del Parque de las Torres. El PSOE de Guadalajara va a presentar en todos los ayuntamientos de la provincia una misma moción para pedir que no se corte la luz ni el gas en invierno a quienes no lo puedan pagar. Entrar al Palacio del Infantado por las tardes será gratuito, así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado. Y este viernes se ha celebrado un nuevo pleno en la Diputación Provincial, como es habitual ha habido polémica y se ha estrenado un nuevo diputado, el socialista checano Jesús Alba. Como les contábamos al inicio del informativo, la presidenta María Dolores de Cospedal ha atendido este viernes a 23 medios de comunicación de la región. Se trata de la segunda edición de esta macro entrevista que ya realizó el año pasado. Televisión Guadalajara ha sido uno de los medios de comunicación invitados y hemos realizado varias preguntas a la presidenta regional. Una de ellas ha sido si piensa en Antonio Román como candidato a la alcaldía de Guadalajara. Cospedal ha asegurado que le ha pedido a Román que se presente, ahora falta conocer la respuesta de Román. Por otro lado, Cospedal ha asegurado también que las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara estarán concluidas en los tres primeros años de la próxima legislatura. Y antes de conocer la respuesta de Cospedal, Televisión Guadalajara le ha preguntado esta misma mañana a Antonio Román por este asunto. Por este asunto, escuchen lo que nos ha contestado. Alcalde, está hablando del programa electoral. ¿Nos puede adelantar algo sobre si finalmente se presenta o no se presenta? Ya nos ha dicho alguna vez que hay que esperar. ¿Hay alguna novedad? No, no hay ninguna novedad al respecto. Ya les digo que yo tengo una decisión pensada desde hace mucho tiempo. Y el partido será el que deberá comunicarlo en el momento oportuno, en el momento que toque, tras tener las conversaciones con quien les habla en este momento. Pues estas declaraciones las ha hecho Antonio Román, acompañado de sus concejales Jaime Carnicero y Ana Manzano, en la visita de esta mañana a las obras de acondicionamiento del Parque de las Torres, situado detrás de la calle Constitución. Román ha comprobado in situ el estado de las obras y se ha mostrado muy satisfecho del trabajo realizado hasta la fecha, adelantando que podría estar ya equipado con su nuevo aspecto antes de los seis meses estimados, aunque aún quedan cuatro meses de los presupuestados para la finalización de la obra. Escuchamos al alcalde satisfecho con el desarrollo de la remodelación del Parque de las Torres. Esta obra, como digo, se está desarrollando a satisfacción de quien la está dirigiendo, del ayuntamiento, porque la empresa está funcionando de manera muy correcta en el desarrollo de las obras. Se han llevado hasta ahora a cabo trabajos de cimentación, de configuración de la estructura del parque y labores de consolidación de la rampa. Tiene un desnivel importante la zona de actuación y están en esas labores en el momento actual. La principal actuación que se está haciendo en este momento es la construcción de la rampa y el tramo de peldaños para salvar el desnivel que, como digo, entre la calle Constitución y la calle Alameda. Les decía que son 4.290 metros de actuación, en el cual va a haber una superficie estancial de 400 metros cuadrados, 130 metros cuadrados de área infantil, con juegos para niños de 3 a 12 años y el plazo de ejecución es 6 meses. Creemos que se podrá adelantar, si el tiempo lo permite, a lo largo del otoño y del invierno, podrá adelantarse el plazo de ejecución de la obra. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Román también ha hecho un anuncio. Tras la bajada por las tasas de basuras, el ayuntamiento ha decidido bajar también los impuestos sobre la construcción y obras y sobre las licencias de actividades. Hoy ya puedo decirles, porque lo está despachando hace unos momentos, que el impuesto de construcciones y obras bajará en Guadalajara un 5,6%, esto se acumula al 10% que bajó el año pasado, en los dos últimos ejercicios baja un 15,6%, lo que es una bajada ya notable de los impuestos. Y además, en el afán también por impulsar, dinamizar la actividad económica, vamos a reducir también los impuestos, las tasas relacionadas con las licencias de actividad, tanto en actividad clasificada como en actividades inocuas. En este caso, van a bajar de media las inocuas un 10%, se van a hacer tramos por los locales, lo que sea local de negocio, de manera que el que tenga un local más pequeño pagará menos, tendrá un descenso de hasta el 40%. La media de bajada es un 10%, en inocuas y en clasificadas la media es de un 16% y las pequeñas bajarán hasta un 40%. Estamos hablando de una bajada de impuestos, de una bajada de tasas e impuestos en el Ayuntamiento de Guadalajara, que en este caso va dirigido a aquellos autónomos, a aquellos empresarios que tienen un local y que piden para comenzar una actividad económica. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña un personaje que ha llegado desde Toledo, Emiliano García Págez, secretario regional de los socialistas castellano-manchegos. Bienvenido a Televisión Guadalajara. Muchísimas gracias, como siempre un honor. Y además de alcalde de Toledo, secretario general de los socialistas y ya candidato a las próximas autonómicas por el PSOE. Sí, afortunadamente he contado con la unanimidad de todo mi partido, pero aquí, como allí, como en Toledo y en toda la región, lo que digo es que fundamentalmente me interesa construir un proyecto que implique y que tenga de cómplices a la inmensa mayoría. Mal haría yo en quedarme con los militantes de mi partido, por muy importantes y muchos que somos. No, en realidad me importa y mucho liderar un proceso de reconstrucción de la comunidad autónoma y hacerlo de la mano de la gente, de la mano de la mayoría. Yo creo que ese es el objetivo esencial. Y para ese proceso de reconstrucción, por ejemplo, ha pedido inspecciones fiscales cada dos años a todos los políticos de la Junta. Sí, me comprometí cuando presenté la candidatura a no hacer ruido. Ni quiero ruido ni quiero disturbios. Lo que quiero es generar propuestas. Y he hecho muchas. En tan solo tres semanas he planteado más de 60.000 empleos en un plan de choque en el mes de agosto. Y si no, dimito. Lo digo con sinceridad porque no creo que haya cosa más importante que esa en este momento. Y eso está cuantificado en 40 millones de euros. Posible. Es menos de la mitad de los fondos que tienen que venir de Europa para los planes de empleo. He dicho también que vamos a crear un contrato puente para los chavales que acaben FP2 y que acaben también la universidad. Al menos de un año en subvención a las empresas para que no se tengan que ir a buscar la vida fuera de la región. Que lo que está pasando es un auténtico atropello. Aquí gastamos el dinero en formarlos y se tienen que ir a echar raíces fuera. En estos momentos tenemos 100.000 habitantes menos en Castilla-La Mancha. En tan solo dos años. Y por tanto, en ese orden quiero hacer propuestas. Algunas que tienen que ver con la transparencia. Por ejemplo, los cargos públicos, si yo llego a ser presidente de la comunidad autónoma, harán inspección fiscal cada dos años. Y enseñarán y publicarán la declaración de la renta. De la misma manera que le acabo de decir esta mañana también a Cospedal, que ya que hay interés en hablar de transparencia, que cuando quiera un debate en público, aquí si quieren, en esta televisión, no me importaría lo más mínimo, para que cada uno enseñemos nuestros movimientos bancarios. Es un estricto y brutal, pero yo lo puedo hacer con tranquilidad el mío y el de mi cónyuge. Para saber todo el mundo qué patrimonio tiene, qué declaración de la renta hacemos, qué movimientos bancarios tenemos. En definitiva, lo que tenemos. Esto a lo mejor en un país normal no tendría que pasar. Pero sinceramente, con lo que hoy está viendo la gente, creo que es más necesario que nunca que los políticos demos ejemplo. Pues ojalá recoja el guante Cospedal y se puedan ustedes reunir aquí y debatir. ¿Qué espera Emiliano García Page de las próximas elecciones autonómicas, tanto a nivel regional como en Guadalajara en particular? Bueno, yo creo que estamos viendo una época muy compulsa para la política y para la sociedad. Por tanto, está todo más indefinido de lo que parece. Podría decirle, las cosas son así o asá. El que le quiera vender a usted una encuesta, dígale que no sabe de qué va esto en estos momentos. Yo lo que sí noto, hablando con mucha gente, tengo muchísima gente y muchos contactos de siempre, pero ahora mucho más, es que hay una corriente de cambio. Yo creo que la gente quiere, a lo mejor no salir a manifestarse, pero quiere parar el destrozo de estos tres últimos años. Ni un solo indicador va mejor que hace tres años. Y muchos han empeorado en Castilla-La Mancha respecto de lo que había antes y respecto de la media nacional. Sanidad, educación, acabo de escuchar antes que vuelve a prometer Cospedal las obras del hospital para la legislatura que viene. Si ha dado tres fechas, tenían que estar acabados en este. La legislatura que viene empieza el año que viene. El presupuesto el año que viene ya dice que Cospedal no está diciendo la verdad. Miren, se trata de reconstruir lo que se ha destrozado en estos años y de retomar un proyecto de complicidad y de cercanía con la gente. Con la gente, con todo el mundo. Con empresarios, con sindicatos, con cooperativas, con autónomos. Por Dios, con todo el mundo. Porque la única cercanía que veo que se produce, y vengo a la entrevista que acaban de dar ustedes, es la que se produce una vez al año en una entrevista para 22 medios al mismo tiempo. Simple y llanamente. Creo que en esta región estos tres años han sido malos. Y sin hacer daño a nadie, sin insultar, lo único que quiero es que retomemos un proyecto colectivo que nos ha hecho sentirnos orgullosos en esta región de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras, de nuestro campo. Depende mucho lo que ocurra en las próximas autonómicas de la nueva ley electoral. Bueno, hace un año, juzguen ustedes mismos, hace un año Cospedal aprobó una ley unilateralmente, sin hablar con nadie, que incrementaba el número de diputados de 49 a 53. Subió el número de diputados porque creían que las cosas iban a ir bien, que no iba a constiparse la economía alemana, que no iba a haber casos como el Ébola, ni problemas de este tipo. Dijeron, bueno, en la última recta de la legislatura esto va a estar bollante. La situación pinta de otra manera, como es evidente y como dicen todas las encuestas de opinión pública. Y que, a medida que apareció el caso Bárcenas, creo no decir nada que no sea muy evidente, cada millón que aparecía de Bárcenas en Suiza se traducía en querer quitarle un diputado más aquí al Parlamento porque lo que hizo Cospedal es cambiar dos veces el único caso en Europa, dos veces la misma ley electoral en dos años. Y hacerlo en el sentido contrario. Ahora hay que recortar diputados. Diputados que, dicho sea de paso, no cobran, luego que no hablen de despilfarro porque es absurdo, es mentir, es demagogia barata, reducir a la mitad a los diputados donde antes los subió ella. ¿Por qué? Simple y llanamente porque quiere evitar que haya terceras fuerzas políticas o quiere evitar que en algunas provincias el PSOE saque suficiente número de votos como para desalojarla del poder. Es pucherazo, es francamente un pucherazo. Tenga en cuenta que en España solo una persona ha intentado cambiar a las bravas un estatuto de autonomía que es como un trozo de constitución, que era Ibarreche. Yo creo que se acordará la gente. Pues después de Ibarreche, la única persona que sin hablar un minuto con nadie, tampoco conmigo, como responsable del principal partido de la oposición, que es el PSOE, ni un minuto de conversación, ha cambiado unilateralmente el estatuto de autonomía, que es un trozo de constitución que se ha aprobado siempre por unanimidad solo a los efectos de poder fabricar un pucherazo. Y la ley del sentido común dice que quien intenta hacer trampas en las elecciones lo termina pagando caro. Hasta ahora siempre quien ha hecho pucherazo ha perdido. En las últimas semanas le han acusado desde el Partido Popular de poca transparencia a nivel económico con su sueldo y también incluso de machista. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Bueno, quien me conoce sabe que no puedo tener nada de machista. Me puedo equivocar un día en una expresión, no tengo la más mínima duda, pero hombre, por Dios, yo creo que a estas alturas cada uno tiene que juzgar la trayectoria de unas personas y de otras. Yo me he dedicado, estuve en el comienzo de la ley de malos tratos en Castilla-La Mancha, hemos sido pioneros y hemos trabajado por incrementar los servicios de igualdad en todos los sentidos. Cospedal, desde que es presidenta, los ha reducido un 40%, con eso le digo. Por tanto, más allá de la polémica y de la manipulación permanente de la televisión de Castilla-La Mancha que se dedica todo el día a insultarme y a inventarse cosas y a manipular y mentir, me parece simplemente absurdo. De transparencia, mire, cuando tomé posesión como alcalde impuse, porque el gobierno anterior se negaba permanentemente, impuse la declaración obligatoria de bienes y rentas todos los años. Hago cuatro declaraciones al año, públicas, no me pueden acusar de ocultar, puede equivocarme y un día se te olvida una cosa, pero yo hago declaraciones más, no solo la hago en el boletín oficial, me gustaría hacerla conjuntamente con Cospedal para que todo el mundo pudiera comparar dónde vivo, qué cuenta bancaria tengo, de qué vivo yo, de qué vive mi mujer y obviamente poder saber lo que pasa con Cospedal y con su marido. Tan sencillo como eso, en este medio de comunicación, sin ir más lejos. Pues a ver si pronto lo podemos ver. No, a mí, seguramente mucha gente le gustaría, sería sabroso, sí. Pues Emiliano García Page, Secretario General de los Socialistas de Castilla-La Mancha, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Televisión Guadalajara. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Este viernes ha comparecido ante los medios el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha asegurado que para entrar al Patio de los Leones del Palacio del Infantado ya no habrá que pagar por las tardes. Y eso se va a mantener ya a partir de ahora en adelante. Va a ser la entrada gratuita al Patio de los Leones, como venía siendo habitual, todos los días de 5 a 7 y como anteriormente también era gratuito, los sábados y los domingos. Hemos hecho las gestiones oportunas para que los ciudadanos de Guadalajara y todos los que vengan, que habitualmente estaban acostumbrados a visitar el Palacio, puedan seguir utilizando. También tengo que decir que ya en la orden que regulaba estos edificios culturales, también establecía la gratuidad para diferentes colectivos, como los jubilados, pensionistas, también las personas desempleadas y otros tipos de grupos. Pero en cualquier caso, al público general, estará abierto todos los días de 5 a 7 y por supuesto los fines de semana. Este viernes se ha celebrado en la Diputación Provincial el pleno más corto de la legislatura. Solo 10 puntos que se han despachado en poco más de 30 minutos. Han debatido los diputados. El más destacado ha sido el relativo al reintegro del exceso de incrementos retributivos en los salarios del personal eventual correspondientes a 2008. Además, el alcalde socialista de Checa, Jesús Alba, ha tomado posesión de su nueva acta de diputado. El primer edil checano ha sustituido al concejal de Molina de Aragón, Jaime Muñoz. Una vez concluido el pleno, nos ha tenido el vicepresidente de la institución provincial, Lorenzo Robisco. En primer lugar, nos ha hecho un repaso a varios asuntos tratados en la mañana de este viernes. Ha habido una parte importante económica del resto de lo que queda del fondo de contingencia, un fondo que destinamos a principios de año y quedaban 50.000 euros que se podían destinar a diferentes inversiones después del esfuerzo presupuestario que hemos hecho a lo largo de todo el ejercicio. Con lo cual, 30.000 euros van a ir destinados a una línea de media tensión en la zona del Corduente y el Barranco de la Hoz y que vamos a financiar junto con el Obispado para que en esa zona haya luz en una línea que hace 30 años ya era propiedad de la Diputación. Y después, esa misma línea pasará a manos de la compañía suministradora con lo cual solventaremos un problema de energía eléctrica y además nos quitaremos otro de gestión. Y por otra parte, otra de las partidas hemos dotado de 20.000 euros adicionales al mobiliario urbano por las peticiones que nos hacen muchísimos alcaldes de bancos, sillas y papeleras. Y también, pues gracias a esta gestión austera, pues nos ha sobrado un pequeño dinero de 20.000 euros que podremos repartir en este mobiliario urbano tan necesitado en los pequeños pueblos y que nos lo vienen pidiendo los alcaldes y que buenamente iremos repartiendo. No es mucho, pero algo es empezar después de estos años de carestía. Lorenzo Robisco también ha vuelto a pedir a los seis trabajadores del personal eventual vinculados al gobierno socialista de Pérez León a los que una sentencia se recuerdan les pide que devuelvan el dinero que cobraron de más durante la pasada legislatura, precisamente eso, que devuelvan ya el dinero. Quizá el más polémico, innecesario, pero creo que también tremendamente injusto fue los sueldos de más que cobraron los asesores socialistas desde hace ya en el año 2008 y que venimos reclamándolo desde la diputación y a través de diversas sentencias judiciales. Ahora por fin ya la sentencia es firme y hay seis asesores socialistas que deben devolver los incrementos de salarios que percibieron en el 2008 fruto de una mala gestión de la entonces presidenta Pérez León que les incrementó indebida e injustamente sus sueldos de una forma desproporcionada y ahora los jueces vienen a decir que tienen que devolver unas cantidades que en la suma total son casi siete mil euros de más que cobraron en el ejercicio 2008. Afortunadamente aquí sí tengo que decirlo cuatro de ellos tres de Izquierda Unida y una diputada del Partido Popular han devuelto el dinero ese dinero indebido que los jueces dijeron pero los seis asesores socialistas liderados por ese incremento injusto que hizo Pérez León se resisten a pagarlo y si no lo pagan pues se hará el procedimiento de apremio y los embargos que correspondan si no lo hacen en un tiempo ya moderado o lo que entiendo que sea de forma inmediata. También hemos querido conocer después del Pleno las sensaciones del nuevo diputado socialista Jesús Alba ha asegurado que es una responsabilidad representar a la comarca de Molina en la institución provincial. Ha sido muy agradable porque además me han dicho que ha debido de ser el más corto de toda la legislatura y bueno pues bien como ya conocía conocía a todos los diputados pues ya llevo unos cuantos años en la política municipal y así que pues bueno pues bien muy tranquilo y bien. Es una responsabilidad estamos muy alejados de la capital y bueno pues las condiciones que tenemos allí son muy específicas todo lo genérico nos viene grande pero yo creo que tenemos recursos suficientes como para que le demos un poco la vuelta a la situación. Este viernes ha convocado a los medios de comunicación el senador socialista Jesús Alí que el motivo ha sido presentar una moción que el PSOE va a presentar en todos los ayuntamientos de la provincia en ella piden que no se pueda cortar la luz ni el gas durante el invierno a las familias que no puedan pagarlo. Hemos hecho muchas propuestas pero hemos culminado en una que se debatió esta semana el martes que es una proposición de ley que presentó el Partido Socialista para luchar contra la pobreza energética ¿Y qué dijo el martes pasado Rajoy y el Partido Popular? Dijo no Dijo no a que en invierno sea imposible cortar el suministro eléctrico a las familias vulnerables a las familias que sufren la pobreza energética como ocurre en otros 14 países de la Unión Europea El Partido Popular y Rajoy dijo no a que no se suba el bono social para miles millones de pensionistas Rajoy y el Partido Popular dijeron no a garantizar a los consumidores vulnerables una tarifa social de la luz gas butano y propano en función de sus ingresos y no del mercado Esta tarifa social para que la luz el gas el butano y el propano sean un derecho social tendría un coste de 120 millones de euros en los presupuestos y podría beneficiar a 3 millones de personas que se encuentran en este momento en situación de exclusión Desde el Partido Socialista decimos alto y claro no a los recortes ideológicos del Partido Popular Recuerdo que a partir de estos meses en Guadalajara en Castilla-La Mancha el 13,3% de los hogares pasará frío en invierno porque el Partido Popular no toma medidas por las políticas antisociales del Partido Popular Termino Desde el Partido Socialista Obrero Español vamos a forzar que el Partido Popular se retrate y para ello presentaremos en cada uno de los ayuntamientos de nuestra provincia mociones para frenar la pobreza energética para que no se corte la luz o el gas en los meses de invierno aquellas familias vulnerables que sufren la pobreza energética 3.210 cajetillas de tabaco ha intervenido la Guardia Civil en Saúca las transportaban en un vehículo dos ciudadanos chinos que han sido denunciados por una infracción administrativa a la ley de contrabando Hasta 3.210 cajetillas de tabaco transportaban en un vehículo dos ciudadanos chinos que fueron sorprendidos por la Guardia Civil tras cometer una infracción de tráfico en la A2 a la altura del kilómetro 132 en el término municipal de Saúca cuando los agentes procedieron a darles el alto identificaron a sus ocupantes y realizaron un riguroso registro del vehículo localizando 20 cartones sueltos por el maletero que carecían del correspondiente sello de efecto estancado posteriormente registraron las bolsas y una mochila que se encontraban en el maletero y fue cuando localizaron las más de 3.000 cajetillas de tabaco sin el correspondiente sello el valor de todas ellas podría haber alcanzado más de 13.600 euros en el mercado ambos ocupantes fueron denunciados como autores de una infracción administrativa a la ley de contrabando el vehículo utilizado por estas personas quedó intervenido a disposición de la agencia tributaria de Guadalajara y el tabaco intervenido fue entregado en el comisionado de tabacos en Guadalajara para su posterior destrucción este jueves este jueves arrancó en Guadalajara la conferencia internacional de policías cristianos en un hotel de la capital se reúnen hasta el domingo cerca de un centenar de policías de 19 nacionalidades diferentes en el acto de presentación no faltaron diferentes autoridades políticas y policiales nacionales y provinciales el tema que tratarán este año es preguntarse por los motivos de su vocación policial además de las conferencias la organización ha previsto excursiones a diferentes lugares de la provincia antes de comenzar el acto inaugural nos atendió el presidente de la conferencia de policías cristianos en España Juan Manuel Nombela y bien estamos haciendo este acto aquí en Guada les explicaba antes a los jefes que porque en Guada nos gusta es una ciudad ni pequeña ni grande es una ciudad muy cómoda realmente es muy bonita entonces en el hotel nos tratan bien muy bien y tenemos todo muy cerca el aeropuerto las comisarías el geo y entonces al tener todo muy cerca nos facilita mucho el trabajo y en esta ocasión nosotros hacemos una conferencia internacional cada cuatro años hemos tratado temas como el estrés policial la desestructuración familiar cómo es el policía para con los hijos con la mujer con los familiares y los amigos y en este año en concreto vamos a tratar el por qué soy policía por qué me hice policía por qué no debo o no puedo desmotivarme por qué tengo que trabajar siempre bien hacer lo mejor posible mi trabajo que no pierdas la vocación por qué un día te hiciste policía y eso es lo que vamos a tratar aquí en este congreso estamos representados ahora mismo 18 países y vamos a ser unas 75 personas porque cada delegación no puede superar los cuatro delegados entonces hay delegaciones que traen cuatro y hay delegaciones que traen uno y vamos a ser 18 países 75 personas cambiamos de asunto porque como les contábamos ayer este jueves tuvo lugar en una reunión en Toledo entre sanitarios regionales y responsables de la consejería el motivo no era otro que responder a la pregunta de si estamos preparados en Castilla-La Mancha para un posible caso de ébola a la reunión que se prolongó durante varias horas acudió en representación del Colegio de Médicos de Guadalajara su vocal de atención primaria María José Nadal este viernes hemos querido conocer más detalles de lo que se trató en la reunión por este motivo hemos acudido a la sede del Colegio de Médicos de la capital donde nos ha atendido su presidente Ramón Ochoa está todo perfectamente planeado desde luego habrá que hacer cosas puntuales sobre la marcha desde el probable diagnóstico en primaria y el traslado para diagnosticar la positividad o no de ébola en cada provincia habrá un hospital para el mismo y allí o se diagnostica positivamente o negativamente si es negativamente el paciente es dado de alta y si se diagnostica el caso de ébola hay procedimientos de transporte suficientes y bien diseñados para dirigir todos los casos al Hospital General de Ciudad Real en el mismo hay habitaciones individuales con laboratorio a pie de habitación y allí se diagnosticaría se aislaría y se trataría y se controlaría a los pacientes por otro lado como hay que unificar criterios y no debemos olvidar que aunque estamos en el sur pertenecemos a Europa y por tanto no somos África pues creo que el lunes no sé si hoy o el lunes había una reunión para unificar criterios en todos los países de la Unión Europea y así teniendo los mismos criterios homogenizar las conductas el transporte el diagnóstico y el tratamiento si procede la impresión de María José Nadal es buena y después de haber hablado con ella la impresión que yo tengo es buena desde hoy se celebran actos con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama una fecha que se celebra el domingo 19 de octubre un día en el que se sigue haciendo hincapié en la importancia de un diagnóstico precoz y que gracias a esto ahora los profesionales son capaces de detectar tumores casi imperceptibles y de acabar con la enfermedad El Día del Cáncer de Mama es una fecha en la que se sigue haciendo hincapié en la importancia de acudir a revisiones periódicas en las que se detecten a tiempo posibles tumores un diagnóstico precoz que puede ser la clave para acabar con el cáncer de mama Hace años pues encontrábamos la mayoría de los cánceres en tumores muy avanzados cosa que ahora no ocurre generalmente encontramos en estadios precoces gracias a las campañas de cribado que se desarrollan a nivel nacional y que nos permiten identificar algunos tumores incluso antes de que sean palpables o que se los note la propia mujer Además de las revisiones lo que aconsejan los médicos es lo siguiente Lo que aconsejamos es que aquella mujer que note cualquier cosa extraña en su mama sobre todo la presencia de un nódulo que no tenía antes o alguna alteración que consulte lo más precozmente posible porque el mensaje final sería que cuanto más precoz se pueda hacer el diagnóstico el pronóstico de esa patología es muchísimo mejor El cáncer de mama aunque afecta en mayor medida a las mujeres también los hombres tienen riesgo de padecerlo por este motivo no solo ellas también ellos tienen que acudir al médico si notan algo raro Cuando un varón se note un nódulo que no piense o que no tenga recelos porque a veces lo hemos visto que les da como apuro ir a consultar un tumor en la mama pero también los hombres pueden tener tumores de mama pero con muchísima menos frecuencia que en el caso de la mujer Un día para recordar que el cáncer de mama se puede prevenir y también se puede vencer La guía setas de Guadalajara ha alcanzado su cuarta edición Este manual práctico editado por la Diputación Provincial cuenta con 3.000 ejemplares que de forma gratuita y previa a petición podrán ser retirados por quien lo desee Coincidiendo con la temporada alta para la recogida de hongos la Diputación de Guadalajara a través de su servicio de Medio Ambiente distribuirá una nueva edición la cuarta de la guía de setas de Guadalajara Se trata de un manual práctico en el que puede encontrarse información muy útil para los aficionados a la micología con dibujos, fotografías y una descripción detallada de casi un centenar de las especies más comunes y populares que pueden encontrarse en los montes de nuestra provincia De esta cuarta edición se han editado 3.000 ejemplares que de forma gratuita y previa a petición podrán ser retirados por particulares ayuntamientos centros escolares asociaciones u otros colectivos Esta publicación un manejable libro de bolsillo de 208 páginas contiene datos sobre las características nombre vulgar y científico hábitat de interés micológico por la geografía provincial comestibilidad intoxicaciones y problemas de salud propiedades nutritivas de setas y trufas cultivo y algunas recetas para la degustación más apropiada de las distintas variedades además esta guía de setas habla de las especies más interesantes de la provincia de Guadalajara y recoge las normas de buenas prácticas en el proceso de recolección como cortarlas transportarlas y cocinarlas para su degustación La diputada delgada de medio ambiente Lucía Enjuto ha destacado la gran demanda que cada año tiene esta publicación y la apuesta de la diputación provincial por facilitar este manual Enjuto asegura que esta guía escrita por Juan Carlos Campos y Alberto Arregui resulta de gran utilidad para los aficionados al mundo de la micología Precisamente del mundo de las setas hablamos este jueves en nuestro espacio de debate una tertulia en la que Diana Colominas nos avanzó la jornada micológica que se va a organizar este sábado 18 de octubre y que será a las 10 menos cuarto de la mañana en el Palacio Ducal de Cogolludo Están dirigidas como a tratar el tema de la micología responsable para conservar o para el futuro de nuestros bosques ese es el título porque la idea es hablar de cuál es la vinculación de los hongos con los ecosistemas forestales de lo que suponen todos estos impactos y analizar cuáles son las problemáticas que están asociadas ver ejemplos de gestión del recurso de ordenación del recurso y buenas prácticas como por ejemplo el ejemplo del alcalde de Cogolludo y luego también lo que queremos es poner sobre la mesa pues experiencias de micoturismo que se están dando en la zona en la comarca y que son respetuosas con el medio ambiente esa es nuestra idea ¿puede asistir toda la gente que quiera? son gratuitas abiertas está todo el mundo invitado si quiere pues para poder inscribirse tienen que llamar a un teléfono que se los voy 91 354 0578 porque hay que inscribirse hay que inscribirse vamos a repetirlo otra vez el teléfono es 91 354 0578 y la idea es pues identificar cuáles son las oportunidades de tener una gestión responsable y que no agote el recurso de las setas para tener unos bosques en el futuro que sean de una calidad y sano nos acompañaba en plato también el alcalde de Cogolludo Jaime de Frías que se mostró orgulloso de que WWF organizara esta jornada en su municipio recuerden a partir de las 11 menos cuarto nos dio más detalles y mostró su satisfacción de poder así dar a conocer la ordenanza municipal que regula la recogida en su municipio una ordenanza pionera a nivel provincial para mí pienso que para cualquier alcalde que esté metido de lleno como estoy yo que te llamen y te pidan hacer esta jornada en tu pueblo pues y además en paralelo cuando empieza la temporada me pareció fantástico primero porque estoy convencido que va a venir un montón de gente segundo porque no se trata de las típicas jornadas vengan ustedes aquí mire estas son las setas de tal esta es la de cual esta es la otra esto se cocina así y ahora montense en el autobús que nos vamos a coger setas que al final lo único que hacen es romper más el monte pero bueno esta es una jornada bastante técnica en la que además de 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 que estoy orgulloso hombre muy orgulloso y debe estar el pueblo también de que nuestra ordenanza sea un modelo a a a esta jornada porque es una ordenanza que la hemos hecho con todo el cariño y pensando lo que es bueno y lo que es malo eh y para mí desde luego o sea invito a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha a todos los ciudadanos de España que quieran participar en estas jornadas a asistir les hemos dejado que lo hagan dentro del Palacio Ducal dentro de la jornada al finalizar la misma estos señores van a ofrecer un aperitivo a todos los asistentes y por la tarde el Ayuntamiento de Cobolludo va a hacerles una visita guiada de lo que es el Palacio con nuestra profesional de turismo que tenemos dentro del Ayuntamiento de forma gratuita también lo único que busco es que venga más gente a Cobolludo que se enteren de una santa vez que es esta ordenanza los que no se han enterado que es libre para todo el mundo y que no tiene nada malo yo no veo que tenga nada malo sino todo lo contrario tiene dos beneficios claros el control el respeto y el beneficio que sostiene se emplea en los montes Alovera celebró este jueves el Día de la Mujer Rural una celebración especial en la que las mujeres del pueblo presentaron una muestra de artesanías elaboradas por ellas mismas una cita organizada por el Centro de la Mujer de Alovera en el frontón de Alovera se daban cita a las mujeres del municipio un día para mostrar diferentes trabajos artesanales que todas tienen por afición trabajos muy elaborados que han querido mostrar con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en este momento en Alovera si el objetivo al ser internacional es mucho más amplio porque es verdad que la condición de la mujer en los contextos rurales sigue siendo de mucha desigualdad pero nosotros aquí justo en Alovera que tampoco se puede considerar una zona muy muy rural sí que hemos querido que no se perdieran esas tradiciones como son los bolillos el ganchillo el chorizo casero la elaboración de los jabones en fin bordados a lagarteras a todo eso que normalmente las nuevas generaciones pues no los conocen piezas de todo tipo elaboradas a mano estas mujeres llevan años dedicando sus ratos de ocio a las labores que más les gustan se cosen la tela y se sacan los hilos y se hace una flor y luego se rellenan los pueros que quedan y se llama la lagartera y llevo haciéndolo muchos años desde que tenía 38 años y luego ya pues yo aquí mismo en este pueblo porque yo no soy de aquí pero yo aquí ya viviendo unos años pues se ha enseñado a varias personas a hacer que lo hagan eso sí insisten en que a las nuevas generaciones estos trabajos no les atraen demasiado pero si hay alguno interesado en practicarlas ellas están encantadas de enseñarles mujeres las del entorno rural que con su dedicación hacen verdaderas obras de arte y para las que por desgracia el desempleo también es el mayor de sus problemas al que se está haciendo frente pues con la formación a través de talleres los más solicitados que son de informática ahora vamos a realizar uno de taller un taller de internet tu proyecto en internet o sea tu negocio en internet sin embargo este día ellas lo han querido celebrar mostrando a todos sus vecinos las piezas de artesanía que elaboran este fin de semana se celebran encierros en tres municipios de nuestra provincia Brihuega Fontanarillana aprovecharán el buen tiempo que se espera para sábado y domingo para realizar tres encierros por el campo y cuatro sueltas de reses con la llegada del mes de octubre no concluyen los festejos taurinos en nuestra provincia siete sueltas de reses tres de ellas por el campo y un desencajonamiento componen la agenda de Brihuega Fontanarillana para este fin de semana en Brihuega este mismo viernes 17 a las 10 de la noche tendrá lugar la desencajonada de las reses del fin de semana el sábado a las 5 de la tarde se soltarán dos vacas por las calles y media hora más tarde cuatro novillos el programa taurino briocense se completa con otro encierro el domingo a las 12 del mediodía con cuatro uceros y uno más a las 5 de la tarde con los animales que estimen aptos los veterinarios las citas por el campo comenzarán el sábado a las 10 y media en Illana con un encierro con cinco toros de hermanos quintas antes del encierro se ofrecerá un desayuno con churros y a la finalización una comida popular en la plaza mayor por último Fontanar tendrá doble sesión de encierros por el campo este sábado a las 10 y media de la mañana y a las 5 de la tarde los dos conastados de la ganadería Saboya esta no es la última oportunidad de disfrutar de los festejos populares para los aficionados de nuestra provincia un encierro por el campo el 25 de octubre en Torija y Otto el 1 de noviembre en Romanones son las próximas citas BASF Coatings patrocina a los deportes